No sé si es bueno Lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo Joder lo que tenemos Y es que a tus labios No los entiendo Como quisiera que tu corazón Viniera con subtítulos Si solo nos vemos de noche Por la mañana no hay reproche Las reglas siempre fueron claras Aquí nadie quiere drama Cada quien duerme en su cama De repente no funciona De repente me obsesionas Ahora lo que pasó se me pasó de moda No quiero una hora, yo las quiero todas Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, 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 duele Como duele No sé si es bueno Lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo Joder lo que tenemos Y es que a tus labios No los entiendo Como quisiera que tu corazón Viniera con subtítulos Ya me advirtieron sobre ti Que no eres bueno para mí Pero ese error lo cometí Me gustas más de lo que quiero admitir Y yo que no me iba a liar Ya me hice la película Y duele, 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 duele Como duele No sé si es bueno Lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo Joder lo que tenemos Es que a tus labios No los entiendo Como quisiera que tu corazón Viniera con subtítulos De repente no funciona De repente me obsesiona Ahora en lo casual se me pasó de moda No quiero una hora Yo las quiero todas Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, 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 duele Como duele No sé si es bueno Lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo Joder lo que tenemos Es que a tus labios No los entiendo Como quisiera que tu corazón Viniera con subtítulos Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, 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 duele Cómo duele, duele , duele Gracias por ver el video.